¿Qué es la poesía? ¿No se considera poeta sino poemador? Sí, bueno, es que la palabra poeta se ha, como todo ahora mismo, como casi tantas palabras en los medios de masas, se ha utilizado de una manera tan vasta, tan poco precisa, que se ha deformado y se ha perdido. Y yo siempre he pensado que de alguna manera poeta es alguien que hace poesía, así, con una O como un globo. Mientras que yo hago poemas, es decir, no me considero tanto artista como artesano, y por eso lo del poemador. Muy bien, no me ha gustado mucho porque pensaba que eras poemador, traductor e ilustrador. Y tienes un libro de poemas, presente de haikus, que es Perla provocada, del que vamos a hablar hoy también. Tu último libro es Especie peatonal, Respiración continua, que salió el año pasado. Y obras de fragmentos de tus poemas, bueno, de tu poesía, perdón, ha ido apareciendo en varias antologías, como 25 poetas españoles jóvenes, el clásico de Hiperión, o Alfileres, el haiku en la poesía española última. Y todo es poesía menos la poesía. Bueno, yo cuando venía para acá, venía leyendo haikus de todo tipo, es una de las cosas más bonitas de este programa, la preparación. Y venía precisamente leyendo Saborear el agua, que es un libro que tú me recomendaste. Y me preguntaba un amigo, ¿qué te han parecido los haikus? Y dije, bueno, me han parecido maravillosos, pero tanto como los haikus me han gustado las notas del traductor, porque el traductor tiene que explicar todo lo que queda por decir. Porque parecen muy sencillos, pero realmente esconden mucho más, ¿no? Sí, sobre todo en Santoka, que es un poeta japonés ya de, si no me equivoco, a finales del XIX, principios del XX, ya el haiku había sufrido un montón de evoluciones. Que la gente aquí se cree que el haiku, aquí en el mundo hispanohablante, hemos visto el haiku desde que entró, por los tiempos de Valle Inclán, y luego hubo un autor mexicano muy bueno, no recuerdo el nombre. Y desde que entró hemos pensado en el haiku como algo bastante estático, tal y como pensamos en las formas estróficas de nuestra tradición poética. Y en realidad el haiku ha estado evolucionando desde que comenzó, que ni siquiera era haiku, deriva de otros tipos de poesía. Y Santoka ya llega, cuando el haiku está de vuelta de todo, se ha pasado por periodos muy serios, muy zen, como los de Basho, otros más existenciales como cuando... Bueno, estoy recordando a Masao Kashiki, no sé si la línea cronológica está bien, pero Santoka tiene un montón de ironía, de condensación, lo que tú decías, pero aparte de algo solo espiritual, le mete mucho baile del lenguaje, mucho baile de la vida, porque él estuvo precisamente viviendo como un vagabundo, y de alguna manera los haikus reflejan toda esa forma de no tomarse el mundo excesivamente en serio, con algo de ligereza. Sí, porque curiosamente se tiene la idea de que el haiku es solo un poema reflexivo, pero realmente en el origen tenía mucho humor, ¿no? Y eso se ve también en algunos, como tú dices, de este libro, pero también del tuyo, de tu libro. Sí, bueno, me ha gustado siempre el haiku, digamos, desde que lo olí y lo vi, traté de ir a las raíces, no sabiendo japonés, bueno, no es exactamente ir a las raíces, pero traté de leer los autores originales, y es que el haiku venía de formas de poesía como el katauta o el renga, que eran como la tensó medieval europea, era una especie de disputa entre dos o más poetas, uno lanzaba un poema, el otro respondía, claro, ahí muchas veces tomabas elementos del momento, como cualquier improvisador hace, y era fácil caer en lo cómico, ya fuese para ridiculizar al contrincante, ya fuese porque era lo primero que te venía a la cabeza. Lo que yo sí me he preguntado es, en el haiku, realmente la naturaleza, en el haiku tradicional, digamos, y me corriges todo en cualquier momento, la naturaleza es muy importante. Tú eres un poemador que vive en la ciudad, en el siglo XXI, ¿cómo retomas ese género y cómo lo transformas, o cómo te lo apropias? Pues, como casi toda la gente que escribe se acerca a los géneros o a las formas en las que escribe, el primer paso es por amor, porque te enamora, te encandila, te llega hondo, hay algo de ese tipo de expresión que te... en mi caso a mí me empezó, me trastocó, me llegó de una manera bastante espiritual, el haiku, yo soy ateo practicante, pero en la espiritualidad un poco, digamos, derivada del Tao, del Zen, del confucianismo, del budismo, que tiene ahí todo mezclado en el haiku japonés, es, de alguna manera, tiende una mano al lector, pero es algo que a mí me gusta mucho, es muy bonito, no te dice, como en el neoromanticismo, esto es triste, o esto es alegre, sino que te dice esto. A lo mejor poniendo más acento en... es más esto que esto en un momento u otro, pero tú a partir de ahí recoges el guante que te lanzan y eso es algo que ha faltado mucho, yo creo, en la poesía de por aquí en los últimos, no sé si 20, 30 o 100 años, y a mí me encantó. De alguna manera es como el mundo, si lo ves de una forma espiritual, que es, tú tienes una estructura del mundo, pero el juicio tiene que ser tuyo, no te lo pueden dar hecho. Lo fundamental de la evocación, Alfonso. Yo es que creo que para decorar esto un poco deberíamos leer algún haiku, para que los oyentes sepan algo. Voy a leer uno hablando de la espiritualidad, es... Bueno, no sé si lo hemos entendido todo, pero para los que no lo sepan lo puedo traducir. Habrá alguien que no sepa japonés. Pero bueno, que es... No hay el menor vestigio de la casa en que nací, solo quedan las nuciérnagas. Al final, la sensación que te da con un haiku es, bueno, te han dicho una parte del poema y tu mente tiene que rellenar el resto. Sí, a mí me da una especie de salto, como si el último verso fuese un trampolín, y hubiese ahí una suspensión a la que te tienes que tirar tú. Por eso es difícil leer, recitar haikus, de alguna manera, porque no puedes bombardear al público con esos condensados continuamente. Yo creo que el haiku es más agradecido en una lectura reposada e individual que en el recitar al uso. Bueno, otro que además es muy para el tiempo. Cae la nieve en primavera. Sí que son hermosas las mujeres. Eso es una cosa. Desconcertante. Está lleno de... No, no, parece desconcertante, pero está lleno... Si tienes en cuenta que la nieve representa por la antonomasia la blancura y que justo la blancura es algo muy deseado en la mujer japonesa, de hecho, las geishas se pintan de blanco no por maquillarse, sino por atenuar el color de la piel. Entonces, de alguna manera, está hablando de todas esas mujeres bellas. Por ejemplo, esa es mi lectura de este momento. Bueno, todos estos dos haikus eran de Santoka, que se nos había olvidado decirlo. Sí, perdón. No, 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 es muy recomendable. Es maravilloso, realmente, sí. Está en Hiperión, El sabor del agua. A mí es uno de los libros que me han gustado de haikus. ¿Y algún haiko tuyo? Bueno, respondiendo... Tú antes hablabas de la naturaleza. Y, de hecho, me he perdido un poco la respuesta, pero me habías preguntado que viviendo en la ciudad del urbano siglo XXI, ¿cómo llegaba yo a la naturaleza? Bueno, es que no hay por qué entender naturaleza como brote, hierba o campiña. Todo lo que no es ser humano es naturaleza. Lo que nosotros hemos crecido en un ambiente que, bueno, desde aquí lo podemos ver perfectamente, que es una naturaleza de cemento, acero, asfalto, etc. Pero es la naturaleza en la que estamos. Y, por lo tanto, no lo podemos ver perfectamente. Gracias.